En fin, ya sabía que todo esto podía suceder. ¡Oh Dios! ¡No, no, no! Si son migrantes, demuéstrenlo. El mundo necesita ver su sufrimiento. ¡Eso es Televisión Mundial! ¡Actúenlo! Es una historia sobre un grupo de migrantes, particularmente un hombre llamado Armando, que es de Honduras. Y está en su camino a los Estados Unidos y cruzando por México, que es, por supuesto, como muchas personas saben, un viaje muy peligroso. Pero vienen a un fotógrafo de arte que quiere idealizar su sufrimiento. Es una criatura hermosa, una mariposa monarca, que sigue su camino al norte. Voy a inmortalizar este momento. El mensaje es que los periodistas, los periodistas, que quieren crear una historia trágica, incluso cuando no hay tragedia alrededor de él. Esto es un menor no acompañado. Puede ser que un día se convierta en ponteñero, si no lo es yo. El mensaje es que los periodistas, dejen ellos de decir que nosotros somos víctimas, o que somos delincuentes. Que no es así. Mira. Aquí hay huellas de los migrantes. Creo que el video intenta apuntar a los jornalistas, pero en hacerlo, también hace el riesgo de minimizar la seriosidad de la crisis de derechos humanos que existe en Centroamerica. Tomás, si vienes aquí con sus cámaras al momento, luego ustedes se van y nos dejan. Y es cuando nos castigan más los criminales y las autoridades. Mi trabajo es cubrir las noticias. Las consecuencias no son mi problema. Contestaste mal griego con tu empleo.